Música Bueno, el concurso de derechos humanos inició en el año 2016, la primera edición, organizada por la Universidad Gerardo Barrios. Esta competición nace bajo la idea de que nosotros como universidad queremos reproducir en nuestro país los resultados de la experiencia obtenida a nivel internacional en competencias internacionales en Washington y en San José, Costa Rica. En esta edición el concurso ha estado organizado por un comité de ex participantes de los concursos anteriores y en este sentido nosotros hemos planificado toda la logística del concurso desde el mes de marzo del año 2018 en el sentido de que el concurso comprende dos fases. Hay una fase que es escrita y hay una fase que es de manera verbal. Luego de que se realiza esta fase escrita, es decir, que lleva consigo el preparar una demanda que en este caso para el Estado es la contestación de demanda ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viene la fase oral, el cual incluye que los estudiantes empiecen a preparar sus argumentos para poder desarrollarlos en las rondas preliminares. Realmente el concurso siento que es una bonita iniciativa, sé que ya van teniendo tres años haciéndolo. Me parece genial que sea ya una cuestión institucional, que se haga una tradición. Pues realmente fue mucho de cuánto ellos quisieran participar, de que ellos mostraran interés. Ha sido un entrenamiento bastante arduo, cansado, pero déjenme decirles que vale la pena porque es ganancia tener estos conocimientos sobre derechos humanos. Cuando ya vine a la competencia hasta yo me sorprendí y dije, wow, soy capaz de hacer esto, de razonar una respuesta de manera rápida y que sea una buena respuesta, no solo por contestar. Entonces ha sido increíble y también yo he aprendido de los otros participantes porque aunque estamos en posiciones contrarias, el hecho de cómo responde, hasta cómo se para. Para los estudiantes definitivamente es una experiencia maravillosa toda vez que logran desarrollar una serie de habilidades, de competencias. Se requiere una diversidad de conocimientos por parte de los estudiantes. Entonces las técnicas argumentativas que los estudiantes tienen que aprender para hacer un análisis lógico y no solamente transmitir información a los jueces, sino también transmitir ideas, planteamientos para lograr persuadir con sus posiciones, ¿verdad? Dependiendo el rol que les corresponda, ya sea de Estado o como representantes de las víctimas. Nos ayuda a desarrollarnos integralmente como profesionales, nos ayuda a desarrollar habilidades y destrezas para nuestro día a día. Muy satisfecha con el proyecto que desarrolla la universidad porque nos ayuda a desarrollarnos como profesionales. Salir bien a las notas es el mínimo que ahora los estudiantes pueden hacer. Realmente se trata de desarrollar capacidades, de desarrollar esa capacidad de investigación, de desarrollar esa capacidad de argumentación, de desarrollar todo este ámbito, de exponerse a estímulos que en las aulas no encuentran. Un caso tan complejo como este, que está directamente relacionado con casos de actualidad, precisamente con casos que se han desarrollado incluso en nuestro territorio nacional, son temas polémicos que para poder ser resueltos involucran criterios altos tribunales internacionales. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sinceramente es lo mejor que nos ha podido pasar como equipo. Realmente muy agradecidos con la invitación que nos han podido hacer también. Y así nosotros también invitamos a las demás universidades a que sean partícipes de esta actividad en la cual todos somos ganadores de conocimiento y práctica en todo sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!